La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, como soléis decir. Fernando, María, Pilar y el resto de colaboradores y de colaboradoras. Bueno, os mando este audio para, a modo de celebración diría, que ya me he hecho mecenas, por fin. Este proyecto que la verdad, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en una parte ineludible de mi día a día. Lo cierto es que en los últimos tres años he pasado situaciones realmente complicadas. Y siempre, y puedo decir que siempre, me habéis supuesto un rinconcito para calmarme y poder respirar. Ya soy mecenas. Así que por mí, que todo este proyecto no pare. Un abrazo enorme y sincero a todas y a todos. Muchísimas gracias. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. De una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. A flight into exile or a forced departure for Juan Carlos. En más de España, el rey emérito de ese país, Juan Carlos I, anunció su salida del país ante las repercusiones que han tenido las investigaciones por presuntos casos de corrupción en su contra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos este avance informativo tras conocerse que el rey Juan Carlos ha comunicado a su hijo, el rey Felipe VI, su intención de abandonar España. Juan Carlos I está en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Este lunes, la Casa Real pone fin a dos semanas de especulaciones sobre el destino del rey emérito. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado el primer ensayo clínico en nuestro país de una vacuna contra el COVID-19. Ha incrementado mucho la detección que tenemos, la presión hospitalaria está en torno al 5%, en algunas comunidades un poco más altas, en otras un poco más bajas. Afortunadamente, el número de fallecidos no presenta las cifras que presentaba, nos preocupa, pero no presenta estas cifras. Quiero decir, hay que mirar si queremos hacer un análisis riguroso, un conjunto de indicadores, eso nos dicen los de PYM. Si algo se ha demostrado en la pandemia es que la escuela es insustituible y que los resultados de la presencialidad son insustituibles también. Estamos en una situación muy difícil, es evidente que la situación es muy difícil y, desde luego, la garantía de que en este país hayan unos presupuestos sociales que defiendan los derechos del conjunto de la ciudadanía tiene que ver con el hecho de que el Partido Popular y Ciudadanos no tengan ni voz ni voto en estos presupuestos. Con un gobierno de socialistas y comunistas no tenemos nada que hablar porque sus políticas, que son las que se reflejarán en el futuro, si es que alguna vez se ve proyecto de presupuestos, evidentemente avalan unas políticas con las que nosotros no estamos de acuerdo. Y evidentemente eso es un obstáculo no solo importante, sino un obstáculo contundente. Buenos días, cafetera. Buenos días desde las inmediaciones. Buenos días desde las inmediaciones del Palacio Real en Madrid, el símbolo majestuoso de la opulencia, también de la historia. El Palacio Real en cuyos salones se han celebrado recepciones, fiestas nacionales, encuentros, besamanos y hasta este lugar nos hemos venido, hasta este lugar que ha sido testigo silencioso del devenir de la dictadura y la democracia, este lugar que acogió a Franco en sus salones y también en sus balcones cuando se dirigía a los españoles en sus últimos años, acompañado por cierto de Juan Carlos I, este lugar que acogió también al rey Juan Carlos, dando el testigo monárquico a su hijo Felipe. Y nos hemos venido aquí porque somos conscientes de la importancia informativa de la pandemia, a nadie se le escapa, también de la incertidumbre de la vuelta al colegio, de los rebrotes, de las polémicas en torno a la financiación de los partidos políticos, del acoso que sufren algunos políticos en sus propias casas, pero nos resultaba muy difícil de comprender que el anterior jefe del Estado haya tenido que abandonar el país por unas conductas que han provocado una crisis en nuestro modelo de Estado como no se había conocido. Y la prensa pasando sin pena ni gloria sobre este asunto. El exjefe del Estado, la máxima autoridad de España, se ha marchado al extranjero, salpicado por acusaciones muy serias, y aquí al tema se le ha dado carpetazo. El símbolo por excelencia de la transición tranquila se ha marchado al extranjero. A algunos les ha venido muy bien que todo esto haya pillado en medio del mes de agosto, si es que ha pillado de forma fortuita. Se ha especulado tibiamente si esto plantea una puerta o no para un cambio de modelo de Estado, cosa que desde este programa desde luego desconocemos, se ha hablado también tibiamente si la figura de Felipe VI queda enmarañada por los tejemanejes financieros de su padre, cosa que desconocemos, pero de lo que sí podemos dar fe es de que la caída de Juan Carlos de Borbón, el símbolo, como decimos, por excelencia de la transición y del paso de España de la dictadura de la democracia, todo esto empaña el discurso mitológico que se estaba construyendo en torno a esa etapa y a esa generación. Y nosotros no vamos a contribuir a silenciar ese hecho. Pensamos que la ciudadanía es suficientemente adulta y no se le puede hurtar ese debate como si se tratase de niños escolares que tienen que volver al colegio. Lleguen a la conclusión a la que lleguen. Así que, como símbolo del comienzo de esta temporada, también en este programa, y en el afán de no silenciar, de no dar carpetazo, de no tapar ningún tema, nos hemos venido a las inmediaciones del Palacio Real de Madrid, como símbolo de lo que ha ocurrido, pero también del silencio que envuelve a todo esto. Hablaré de Moss, además, hoy en el programa con James Badcock. Es el corresponsal internacional que destapó en el Telegraf las acusaciones que pesan hoy sobre el rey Juan Carlos. Un periodista, no era un periodista especializado en investigación, pero que con tesón empezó a tirar de unos hilos, de unos lugares secretos a voces en la vida política española, y vio cómo sus informaciones terminaban con el rey Juan Carlos de Borbón, el exmonarca de España, el exjefe del Estado, la máxima autoridad de este país, huyendo al extranjero. Bueno, hablaremos sobre este asunto, tenemos que hablar de muchas otras cosas, tenemos que además dar la bienvenida, de nuevo abrir el espacio al calor en este programa, a la audiencia, porque esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando eres la resistencia, y no estás sola. ¡Gracias! Bueno, pues, en efecto, contra la mitología, en una temporada que sabemos que va a ser especialmente caliente, en la que, desde luego, la pandemia, los rebrotes, la vuelta al colegio, van a ser objeto fundamental de análisis y debate en la temporada, somos perfectamente conscientes, pero nos parecía que el gesto simbólico de este programa también tenía que contribuir a otro debate. En todo caso, sabemos que va a ser una temporada muy difícil, muy difícil en lo político, con una gran polarización, una gran tensión, tenemos por delante el reto de los presupuestos, en el momento en el que, además, la sociedad española se encuentra ante los rebrotes del coronavirus, ante la pandemia global, la preocupación sobre lo que pueda provocar esos rebrotes, si habrá de nuevo confinamiento o no, la sensación de soledad, la sensación de haber dejado a nuestros mayores a su suerte. Realmente tenemos muchos retos por delante y nos planteamos que esta temporada también tiene que ser para nosotros un espacio de compromiso con los oyentes, tenemos muchas novedades que ahora os contaremos, pero un espacio de compromiso para también solidificar eso que ha sido la naturaleza de la existencia de este programa, el compromiso de permanecer siempre con los oyentes y hacer gala de esa frase que tanto repetimos aquí en el programa, si estás escuchando esto eres la resistencia y, sobre todo, no estás sola, porque te vamos a acompañar durante todo este tiempo con tanto desasosiego. Bueno, María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy estamos en un formato, primero, porque sabemos, somos conscientes de que la mayor parte de la temporada la tendremos que hacer a distancia, separados, con distancia social, en el estudio, pero nos hemos venido, hemos montado una suerte de equipos portátiles y nos hemos venido a las inmediaciones del Palacio Real y hoy en un formato un tanto especial, es un inicio de temporada, pero es que vaya mes de agosto, que cualquiera que se lo diga, mira que ya estamos acostumbrados a que los meses de agosto, cuando es una crisis o una hecatombe económica, son noticias de otra naturaleza, pero si echábamos de menos a los oyentes de la cafetera, teníamos razones para la vuelta, que hemos tenido la tentación varias veces de volver, porque era como, bueno, deberíamos conectar, porque es que está desplomándose todas las bases de la mitología que se ha ido construyendo, la mitología fundacional española. Sí, sobre todo porque era muy extraño, ¿no?, durante el confinamiento, después, pues todo este proceso, todos estos meses del COVID, pensábamos que vivíamos en un continuo agosto informativamente, ¿no?, porque al final es verdad que dábamos nuevas cifras, nuevas cifras, pero la situación no cambiaba. Sin embargo, llega agosto, que agosto suele ser el mes por excelencia, que informativamente la cosa se calma, es más tranquila, y nos encontramos con lo del rey. Entonces ya fue como, bueno, tuvimos la tentación, pero yo creo que nos ha venido bien también reposar el conocimiento, reflexiones, reflexionar mucho, también reencontrarnos con personas y demás, y bueno, yo creo que ahora venimos con mucha más fuerza. Y como también este es un programa que está muy interconectado con los oyentes, hay mucha bidireccionalidad, sabemos muy bien, hemos seguido muy cerca, obviamente, todos los debates que se dan en todos los grupos de la cafetera, sabemos que había una gran tensión también, una gran preocupación por lo que está ocurriendo. Son muchos los asuntos de primera magnitud que están colocados sobre la mesa y somos perfectamente conscientes. Ahora vamos a analizar la información, vamos a ver cuáles son las noticias de última hora para tener una fotografía sobre lo que está sucediendo. Tenemos tantas preguntas y tan pocas respuestas que no hacen más que certificar el mundo tan incierto en el que estamos viviendo. Pero insisto en que nos parecía que era muy simbólico comenzar el programa, por eso hoy hablaremos largo y tendido aquí con James Badcock, porque comenzar el programa en las inmediaciones del Palacio Real es probablemente un lugar de una gran carga simbólica. Aquí se celebraban, en la Plaza Oriente, se celebraban algunos de los encuentros entre Franco y sus seguidores. Después, acompañado incluso en la ventana, encontraréis fácilmente las fotografías por el rey Juan Carlos. Pero es que aquí el rey Juan Carlos dio el testigo también a su hijo tras la boda. Aquí, tras la proclamación, Felipe VI se asomó para observar a la ciudadanía desde las alturas. Este lugar que ha visto tantos y tantos encuentros, tantos besamanos en sus salones, que ha concentrado a la florinata de los negocios, de toda la petulancia social, nos parecía que colocar la mirada en nuestro primer día tenía algo de carga simbólica, porque más allá de la profundidad del debate, que no somos capaces de abordar ni siquiera en este programa, entendemos que es un debate complejo, que tiene que ver sobre el modelo de Estado, sobre el futuro de país, sobre la convivencia, sobre la dificultad en un país tan polarizado para abrir un debate de esta magnitud. Pero más allá del debate, lo que sí consideramos es que la ciudadanía tiene el derecho a que no se le hurte, a que no se le dé carpetazo a un asunto de semejante magnitud. Ayer había una encuesta en el periódico El País. Ayer hicieron una encuesta sin darle demasiada presencia, digamos una encuesta así, en fin, sobre la institución, la monarquía y sobre la actuación del rey, sobre la salida del rey. Había algunos datos que eran relevantes cuando observábamos las conclusiones a las que llegaban los encuestadores en ese periódico, ¿no? Sí, bueno, ya que tenemos falta de transparencia, que Felipe VI no ha dado explicaciones públicamente, lo que sí que tenemos es esta encuesta. Hay que recordar que además la encuesta del CIS hace cinco años que no pregunta específicamente sobre la monarquía a los españoles desde 2015. De hecho, cuando les preguntó en su momento tenía la monarquía en torno a un 4 sobre 10, o sea, un suspenso. Y ahora nos encontramos con esta encuesta del diario El País que publicaron ayer y lo que sí que queda claro son algunas conclusiones, como por ejemplo, que la mayoría rechazan lo que ha hecho Juan Carlos, esta decisión de irse del país, en eso hay un rechazo unánime. También dicen que esto además perjudica también a su reputación y que no lo toman como un acto de protección hacia la monarquía, sino que lo que ha hecho Juan Carlos hace precisamente perjudicar a la institución y protegerse a sí mismo de lo que le pudiera pasar judicialmente. Bueno, no es muy difícil concluir eso, que la ciudadanía tiene esto en la cabeza, cualquiera que pueda, en fin, que se sienta a reflexionar en la idea de Juan Carlos de Borbón abandonando España. Claro, se han utilizado mucha terminología. El exilio. Es verdad que la fiscalía todavía no tiene, digamos, no hay nada que haga que el rey no pueda viajar por donde quiera, incluso decidir trasladar su residencia allí donde quiera. Se han utilizado muchas palabras, huido, escapado, huyendo de la justicia, pero sea como fuera, más allá, por hablar con la precisión que merece. Lo que está en cuestión es el gran debate y el gran debate es si la sociedad está preparada para, especialmente la clase política, está preparada para abrir un debate sobre la monarquía o la república, sobre el modelo de Estado. No es un debate menor, es un debate de extraordinaria complejidad, por eso algunos no quieren ni que se mencione, ni que se oiga, ni que se insinúe. Es un debate extraordinariamente complejo, sabemos que tiene muchas aristas, pero lo que nos parece fundamental es que, bueno, comienza la temporada y vamos a tener que hablar sobre muchos asuntos. Todo esto con un telón de fondo que es verdaderamente preocupante. Siempre pensábamos que el enemigo exterior haría que la ciudadanía se uniese en torno a una batalla común. No hay mayor enemigo exterior que una pandemia, que el virus. Y la ciudadanía está más dividida que nunca, más polarizada que nunca, con una tensión política que se va a concretar con una moción de censura, que veremos cómo se traslada, e incluso con movimientos negacionistas en la calle que se fundamentan en declaraciones políticas, en posiciones políticas, y todos pensando que nos aglutinaríamos en torno a un proyecto común que es hacer que este país pueda enfrentar una crisis como esta y, sobre todo, pueda tratar de combatir, de pasar la página más dramática que ha vivido la democracia en los últimos años. Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto. Vamos a hablar con Emilio Silva. Hoy va a ser un programa atípico. Esta temporada tenemos muchas cosas, muchas novedades. Los lunes hablaremos con Olga Rodríguez, la periodista, sabéis que fue la periodista que desde Bagdad nos contó, le contó al mundo, acompañaba a José Couso, le contó al mundo lo que estaba sucediendo, la entrada de las tropas norteamericanas allí. Es una periodista extraordinaria que tiene un gran conocimiento sobre Oriente Medio, sobre derechos humanos, sobre feminismo. Hablaremos todos los lunes con ella. Pero como hoy el programa era un programa que sucedía en un contexto especial, en un entorno especial, en un formato especial. No será hasta la semana que viene cuando comencemos a hablar. También hablaremos con, ya con frecuencia en este programa lo hacíamos, pero con reiteración lo haremos con Pilar del Río, la presidenta de la Fundación Saramago. Es una extraordinaria periodista, la viuda de José Saramago, para hablar de cultura, de literatura. Hablaremos más con Pepe Romero. Hablaremos también con César dos Santos para conectarnos todavía más con los oyentes, con la participación de los oyentes, de esta gran comunidad que hemos generado en torno a la cafetera. Tenemos novedades del estilo de los relatos de Aino Agoñi. Vamos a cambiar la naturaleza de los mismos. A partir de ahora estarán fundamentados en las historias que nos contéis vosotros, los propios oyentes, y ella hará una reconstrucción literaria sobre los mismos, a partir de este mismo viernes. Así que vamos a cambiar algunas cosas que nos parece que son relevantes. Mantenemos la fortaleza, la esencia, las conversaciones con Emilio Silva, las conversaciones con Juan López Duralde, las conversaciones con Ana Pastor, el futuro. Miraremos también a la cultura audiovisual. Vamos a observar la realidad como la estábamos mirando, pero vamos a incrementar también nuestra presencia, nuestra interacción con los oyentes, porque consideramos que este va a ser un tiempo en el que nos vamos a necesitar mucho. Vamos a necesitar mucho de la red social. Así que tenemos muchas novedades. Pero tendremos que ir abriendo paso, dando, abriendo paso, abriendo esas puertas poco a poco. Hoy, sin embargo, como el entorno es el que es, como estamos en las inmediaciones de este Palacio Real, cuyos muros, cuyas fachadas, cuyas contraventanas han visto tanto, si queremos contextualizar esto con la ayuda de Emilia Silva, con quien charlaremos ahora en unos minutos. Pero si os parece, vamos a repasar un poquito cuál es la fotografía de actualidad del día. Vamos a saludar convenientemente a todas aquellas personas que se incorporan tanto en directo como en diferido a este programa, a todos aquellos que os vais sumando día tras día a la cafetera, a esta gran familia. Y, bueno, contribuís a que todavía pensemos que esté eso, que da alguna esperanza. Mientras hay resistencia, hay esperanza. Bueno, en la actualidad vemos un poquito la... Claro, os podéis imaginar. Tenemos el presupuesto sobre la mesa, los presupuestos generales del Estado y la gran duda, hay mucha incertidumbre, ¿conseguirán sacarlos adelante en el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Contarán con el apoyo de Podemos? ¿Con qué otros partidos políticos podrán recurrir? Según el periódico El Mundo Hoy, hay muchos desacuerdos con Podemos y eso ha hecho que se retrase si medíe el presupuesto, dice el periódico El Mundo. Pero es que El Mundo, bueno, digamos que partidario, ciertamente, de que Pedro Sánchez tenga que buscar acuerdos con ciudadanos para sacar adelante esos presupuestos y ese parece que es, además, uno de los escollos que se viven en esta negociación. Es una de las materias que están abiertas. Y, mientras tanto, la vuelta al colegio que tanto preocupa a los padres. Está el sistema educativo preparado, está el sistema escolar preparado para acoger la vuelta al colegio de los niños. ¿Podrán los profesores garantizar las condiciones de seguridad tanto para los niños como para ellos? ¿Tienen los recursos suficientes para seguir las indicaciones que han marcado las autoridades para mantener distancia social, para repartir en grupos más pequeños a los alumnos, para garantizar la distancia social en el recreo, para garantizar que los padres mantengan en casa a sus hijos aunque tengan síntomas como fiebre? Bueno, ese gran debate que está abierto y del que no tenemos más conclusión que la que manifiestan las autoridades. Claro, hemos visto desde el ministro de Sanidad defendiendo la vuelta al cole. Ha incrementado mucho la detección que tenemos. La presión hospitalaria está en torno al 5%, en algunas comunidades un poco más altas, en otras un poco más bajas. Afortunadamente, el número de fallecidos no presenta las cifras que presentaba, nos preocupa, pero no presenta estas cifras. Quiero decir, hay que mirar si queremos hacer un análisis riguroso, un conjunto de indicadores, eso nos dicen los epidemiólogos. Por tanto, es verdad que hay casos, pero es verdad también todo lo que le he dicho yo y la conclusión es que se debe iniciar actividad educativa de forma presencial porque es un derecho fundamental la educación y hay garantías de hacerlo con seguridad después del acuerdo que hicimos ayer que es fruto de una actualización de un trabajo que ya lleva muchos meses haciendo las comunidades autónomas del Ministerio de Educación con el apoyo del Ministerio de Sanidad, las consejerías de Educación y las consejerías de Sanidad. Y claro, como telón de fondo toda esta preocupación y los debates que se están dando en la calle, los debates que se están dando vosotros mismos los estáis experimentando los oyentes de este programa y nos habéis trasladado durante todo este verano. Está la sociedad preparada, estamos actuando de forma responsable. Los brotes son culpa de la ciudadanía porque hay más rebrotes en España que en otros países de nuestro entorno con culturas sociales, con culturas parecidas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No hay explicaciones muy claras. Nadie sabe muy bien por qué de pronto hemos estado confinando, confinados, y de pronto en la apertura ha habido algunas imágenes que nos llaman a todos mucho la atención, la gente en los bares, en las playas, en algunas discotecas, pero este es el detonante de este gran rebrote, de esta segunda ola del coronavirus. Sobre todo hay mucha incertidumbre, ¿no? Y luego también está el tema de la gestión. Hay que decir que la política, si para algo sirve la política, es para mejorar la vida de las personas. Y en esta ocasión creo que van a pasar un gran examen los presidentes y presidentas de comunidades autónomas porque hay que decir que las competencias son de ellos y de ellas y ahora veremos qué gestión hay. Evidentemente, cuando estamos en una situación tan límite como la actual, no es un momento de reproches, sino un momento de actuaciones y de realmente, como digo, pues que la gestión política ayude a que la vida de las personas sea mejor y bueno, y en este caso se salven vidas directamente. Pero yo creo que en esto tenemos que ser firmes. Es muy importante la gestión que hagan los presidentes y presidentas de las comunidades y estamos viendo cómo en unas comunidades las cosas van mucho peor que en otras. Y también lo importante que es prepararse para evitar este virus. Hemos tenido meses para prepararse. Lo han dicho incluso el personal sanitario, han advertido de muchas cosas y no se les ha escuchado. Entonces yo creo que en eso sí que incluso como sociedad tenemos que hacer la reflexión de la importancia que tenemos que darle a escuchar a los expertos tanto en el ámbito de la sanidad como en el ámbito de la educación porque son las personas que realmente pueden mejorar nuestras vidas y ahora lo vamos a ver también con la vuelta al cole. Yo honestamente creo que hemos suspendido como sociedad y no hemos suspendido solamente por los datos, por los rebrotes, por algunos aspectos que nos... el abandono que han sufrido los mayores. Hemos suspendido porque ante la gran oferta de unidad, la gran posibilidad para demostrar la unidad... Alguien me decía el otro día fíjate que siempre se ha dicho que ante un enemigo exterior siempre se une. De hecho la retórica del gobierno cuando empezó a utilizar toda esta retórica de estamos frente a la guerra del coronavirus que suscitó mucho debate porque había gente que decía bueno esto no tiene nada que ver con una guerra esto tenía un objeto estaba perfectamente diseñado perfectamente calculado y además conozco algunas de las conversaciones que dieron lugar por qué motivaron que se utilizase esa retórica y por qué una retórica que es claramente de diseño no solamente en España sino en otros países pero se debatió en el gobierno si utilizarla o no y decían esto puede contribuir a una cierta unidad interna puede contribuir a que la gente sienta que tenemos una batalla común compartida pero en cuanto la política tocó en cuanto se convirtió en objeto de debate político la unión todo lo que vivimos en las primeras semanas los aplausos a los sanitarios esa gran solidaridad dentro de los propios edificios todo esto saltó por los aires la gran oportunidad que hemos tenido para demostrar que podemos combatir todos a una haciendo un frente común contra un problema compartido se ha desaprovechado se ha desaprovechado con además consecuencias absolutamente catastróficas porque se nos ha olvidado a toda velocidad que hay un gran órgano de gestión que es la política que además tiene la legitimidad de la democracia del aval de la ciudadanía eso lo hemos lo hemos catapultado lo hemos dinamitado completamente y se nos ha olvidado todo lo que en aquellos días estuvieron observando nuestras retinas y teníamos la oportunidad de haber aprendido alguna lección luego nos hemos acomodado yo no sé si es porque además creo directamente yo no tengo ninguna esperanza creo que la sociedad desde luego por este camino va camino de la desaparición no sé no sé si será el coronavirus o será otro virus que llegará después pero si esta es la actitud ante la que vamos a enfrentar un problema de esta naturaleza porque además por responsables que intentemos ser por concienciados que estemos ante lo que estamos viviendo no sé si es nuestra cultura si es que nos hemos relajado si es nuestra falta de memoria pero yo en este verano tal y como hemos visto las terrazas los las playas los ha habido gente muy responsable porque las bellas que no se quitaban la mascarilla ni abandonaban el bote de gel un minuto pero me da la impresión de que como tengamos que confiar a la capacidad del ser humano para combatir unidos un mismo proyecto y además ser conscientes de la naturaleza de la gravedad de lo que estamos enfrentando como tengamos que que considerar esos dos espacios estamos muy mal vamos a estar muy mal pero y aquí hay una cosa también de trasfondo la capacidad que tenemos para entrar de lleno en la crispación y en el enfrentamiento es verdad que ha habido parte de la clase política que ha contribuido precisamente a dividir a la sociedad pero es que nosotros nos hemos dejado dividirnos también y eso no puede ser lo decías hemos tenido una gran oportunidad para unirnos contra un enemigo común que además no tiene ideología y aún así no hemos demostrado lo que deberíamos creo que aquí también hemos demostrado una vez más que sí que somos una sociedad infantilizada que nos hemos dejado llevar por lo que algunos nos decían por esa crispación que nos pedían que manifestásemos incluso también en nuestros propios entornos sociales y lo que no puede ser es ver gente por la calle con una mascarilla con cara desafiante no puede ser no puede ser entonces esto es verdad que en manos de parte de la clase política está que se frena esa crispación y que realmente nos tomemos esto en serio porque es que nos va la vida en ello pero también la sociedad tenemos una gran responsabilidad no podemos continuamente atribuir a la clase política nuestros problemas nosotros también tenemos una responsabilidad social con el de enfrente y no podemos enfrentarnos en una situación tan delicada como esta bueno hay algunos datos para el optimismo también Fernando Simón comparaba los datos con los datos del mes de marzo algunas de las conclusiones pueden ser positivas es verdad que paralelamente hay algo más de conciencia el uso de la mascarilla se ha generalizado también el de la higiene en las manos la distancia social con sus más o menos se respeta desde luego mucho mejor conocemos más también de los tratamientos del coronavirus contra el coronavirus conocemos también muchas nuevas terapias para para afrontar algunas de de las consecuencias de la gravedad de este de este virus así que hay motivos para la esperanza por fecha de inicio de síntomas la semana que más claro tuvimos fue la semana 13 del 16 al 22 de marzo que se diagnosticaron 57.000 casos tenemos un poquito más de la mitad de los que teníamos en aquel momento con fecha de inicio de síntomas en aquel momento se hospitalizaban casi el 50% de los casos la semana previa se hospitalizaron incluso más el 54% ahora se están hospitalizando el 4,5 en esa semana que he estado diciendo el 4,5% en marzo en esas semanas estaban falleciendo un 12% de los de los casos ahora mismo están falleciendo el 0,4% así que hay algunos datos para la esperanza y las autoridades hacen lo posible para que se confíe en su trabajo no resulta fácil porque se observa fácilmente la improvisación en muchas materias se ve también la improvisación por ejemplo en la vuelta al colegio hasta hace apenas unos días no sabe exactamente ni de qué tamaño serán los grupos ni cuál será el orden de esto y en algunos institutos no sabe ni la fecha de comienzo en algunos colegios bueno Pedro Sánchez intentaba enviar un cierto mensaje de fortaleza y de confianza la vuelta al cole la reanudación del curso escolar esta reanudación debe ser un acicate un acicate más para actuar con eficacia debe ser el foco donde pongamos todos nuestra energía porque las escuelas aún no ha llegado y la nueva normalidad debe ponerse en marcha en el momento preciso llevamos meses trabajando en el diseño del nuevo curso escolar sabíamos que sería un asunto de la máxima importancia de la máxima relevancia para los alumnos para los padres para las madres para los profesionales docentes y también para todos los trabajadores y bien y todo este debate sobre la mesa en un momento en el que la vida política se encuentra más convulsa que nunca más polarizada que nunca que tienen que debatirse ahora los presupuestos generales del estado que no se sabe con qué apoyos cuenta el gobierno para hacerlo y todas estas son algunas de las incertidumbres con las que vamos a tener que convivir en las próximas semanas pero hoy decíamos es el primer programa la vuelta de la cafetera después del verano os hemos echado mucho de menos hemos debatido mucho también en las redes sociales y hemos estado muy presentes en los debates de las redes sociales pero hemos echado mucho de menos este espacio para el encuentro adquirimos el compromiso cuando comenzó la gran crisis del coronavirus la pandemia el confinamiento de no abandonar un minuto a los oyentes a esta gran familia de la cafetera estar a su lado en momentos muy difíciles y hacerlo además desde el más absoluto sosiego y desde la calma más absoluta y mantenemos y prolongamos ese compromiso tenemos muchas cosas que hacer muchas cosas por delante pero hoy es el primer programa de la cafetera de esta temporada y nos parecía que era una oportunidad extraordinaria para poner el foco allí donde otros estaban tratando de oscurecer de opacar de silenciar de dar carpetazo y nos parece que que el jefe del estado de España haya tenido que abandonar el país es razón suficiente para que hoy pongamos la máxima atención en eso aunque solamente sea como una declaración de principios a algunos les ha venido muy bien que esta información se haya producido durante el mes de agosto eso ha permitido bueno cogerlo con una cierta comodidad en ausencia de ciudadanos tengo un gran mensaje que decirles bueno pues vuelve la temporada es momento de recuperar los debates de los mayores los debates de los adultos y colocarlos sobre la mesa por eso tenemos mucho interés en hablar con Emilio Silva hoy aquí en la cafetera porque el pasado nos ayuda a comprender muy bien el presente y quizá entendamos un poquito mejor lo que pueda devenir del futuro como how many start a home fight a lo largo de este verano se han producido también algunos debates sobre esta materia para el impacto que ha tenido cuando se nos informó incluso con palabras como exilio huida y se nos informó desde buena parte de la prensa del globo a flight into exile or a forced departure for Juan Carlos amid a corruption scandal the royal household published on Monday the former Spanish monarch's intent to leave the country and a day later the prime minister indicated it could well have been the current king Felipe VI who pushed him to go Juan Carlos I está en Abu Dhabi capital de Emiratos árabes unidos este lunes la casa real pone fin a dos semanas de especulaciones sobre Juan Carlos I anunció su salida del país ante las repercusiones que han tenido las investigaciones por presuntos casos de corrupción en su contra y el gobierno mientras tanto a lo largo de este verano ha tratado de hacer equilibrios para no colocar el debate en el epicentro de las discusiones públicas tratando de separar las actitudes las actividades particulares del monarca frente a las institucionales difícil un alto funcionario del estado tiene prohibido por ley comportarse como un comisionista pero mucho más cuando desde los discursos de televisión cada 31 de diciembre has estado pidiendo austeridad a la ciudadanía manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la casa real que es la de distanciarse de supuestos supuestas conductas cuestionables irreprobables por parte de un miembro de la casa real lo que se juzga no son instituciones se juzga a personas así que no se juzga instituciones se juzga personas pero a nadie se le escapa que el gran debate la gran preocupación es que se pueda abrir el melón de la polémica sobre la jefatura del estado sobre el modelo de estado monarquía república cuál es el futuro que le espera a este país puede abrir un debate en una situación tan polarizada políticamente como en la que nos encontramos bueno pues esto ha ocupado buena parte de la información incluso llegando bueno al foco de los medios nacionales qué tal muy buenas tardes comenzamos este avance informativo a través de la 1 y el canal 24 horas para tras conocerse que el rey juan carlos ha comunicado a su hijo el rey felipe sexto su intención de abandonar españa el rey emérito dejará de vivir en la zarzuela tras las informaciones sobre su futura su fortuna fuera de españa y todo esto en pleno mes de agosto el 3 de agosto decía ñaqui gabilondo hizo una columna en el periódico el país algo que a nosotros nos parece muy importante reivindicar en este momento señalar en este momento poner el foco sobre ello porque decía ñaqui gabilondo que esta fuga de juan carlos de borbón lo que ha abierto es un capítulo vergonzoso para toda una generación que defendía esa mitificación de la transición de la figura del rey de su trabajo para españa al servicio de este país creo que esto va inicia un proceso de erosión a mi juicio muy grave y que luego ha abierto un capítulo de vergüenza total en la que mi generación y yo personalmente y nosotros personalmente hemos sido degradados y hemos sido públicamente avergonzados y nos tenemos que avergonzar de nuestros pecados el pecado que cometió aquella generación la clase política es no limitar sus líneas de actuación y la sociedad mediática pues no someter al magnífico escrutinio lo que él iba haciendo no Gracias por ver el video. 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 Bueno, buenos días y disculpad que me habéis llamado antes, pero ando así, ando mayor. Bueno, me parece, claro que me parece. Me parece que además es una muestra de debilidad. Quiero decir, todas estas cosas, cuando se pone tanto cuidado en que ocurran en momentos, en los momentos menos duros y con toda esa planificación, pues evidentemente son muestras de debilidad, ¿no? En el fondo. Y la tiene la monarquía, independientemente de que estén haciendo esta especie de… porque además la medida es bastante estúpida. Aquí hablamos de un problema que es la familia real, ¿no? La familia real. No solo Juan Carlos de Borbón ha hecho negocios. Tiene una mujer que tiene gananciales, que tenía una fundación, Princesa Sofía, que recibía ingresos del Reino de Marruecos antes de que muriera Franco en el Banco de España. Que alguien intentó vender algún medio de comunicación el libro con esas anotaciones y nadie se atreva a publicarlo. Quiero decir, hay montones de cosas. Entonces esto es como vamos a ver si me muevo, me voy yo para allí y me llevo la atención, ¿no? Pero el problema es mucho más grande, ¿no? Y debería ser investigado como tal. De hecho, no puede ser casual que la hija del monarca viva en Cinebra. O sea, quiero decir que hay ciudades en el mundo, pero hay una de las que sacaban de una cuenta 100.000 euros semanales, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir que el problema va mucho más allá. Lo que él ha hecho ahora es cubrirme, que os cubro, que me voy a correr hacia los Emiratos, ¿no? Y el problema es que nos quedamos a veces en esa pieza, ¿no? En esa pieza del puzzle. Pero la pareja de Juan Carlos de Borbón ha hecho los mismos negocios que ha hecho él. Felipe González, en los años finales de los 80, principios de los 90, hizo un gran lobby en la Unión Europea para que la Unión Europea obligara a que Grecia tuviera que indemnizar, pues no me acuerdo, aquella con 10.000 millones de pesetas de la época, al hermano de Sofía de Grecia por los bienes que había abandonado la familia real griega al salir de allí, ¿no? Y todo era parte de este negocio familiar. Claro. Entonces yo creo que el problema es mucho más profundo y Felipe de Borbón pues no puede evadirse todo lo que quisiera de él, ¿no? Y más tarde, más temprano, van a salir cosas. Ya la sabía. En el caso NOS, donde si Juan Carlos no hubiera tenido la protección que tenía, pues hubiera estado sentado en el banquillo, seguramente con su yerno, ¿no? Porque había correos electrónicos donde él participaba de esos negocios donde ellos estaban colaborando, donde quizás la nadie le estaba heredando ese modus operandi, ¿no? Porque alguien de la familia, cuando se jubilara el patriarca, tenía que heredarlo. Entonces sí, es muy grave y además es muy grave porque detrás de esto hay una gran arquitectura de la corrupción. Es decir, cuando el que está en la cabeza de todo ha hecho este tipo de negocios, pues hay un montón de gente que ha pensado que se pueden hacer y se deben hacer este tipo de negocios. Entonces esa es la, vamos, la clave de bóveda de un montón de cosas que han ocurrido en este país en los últimos años y que formaban parte de todos ahí arriba lo hacen, ¿no? Pero bueno, yo espero que poco a poco eso vaya acabando. Y el problema de la República, perdón, es más complejo porque yo no sé si menciono aquí cuando Carolina Vescanza hace una encuesta, que realmente esa encuesta es la inseminación de, vamos a llamarla de Podemos, hay unas preguntas sobre la República. Y era muy curioso porque había un, normalmente o habitualmente el cisne y los partidos políticos hacían esas preguntas, digamos que donde se metió ella, pero había algunas preguntas sobre la República y el, creo recordar que algo más del 70% de los españoles rechazaba la monarquía. Pero vivimos en el país en el que vivimos y un altísimo porcentaje dentro de ese 70%, un porcentaje no sabía lo que es la República y otro no sabía lo que era un sistema político alternativo, diferente. Entonces aquí hay que contar también que cuando estamos en este debate hay una ignorancia muy bien trabajada precisamente por toda esa cosa nuestra que ha estado haciendo negocios en los límites y fuera de lo legal durante décadas desde la transición, que para mucha gente fue un gran negocio porque fue la gran operación de blanqueo de muchísimo dinero negro y ensangrentado en muchos casos. Entonces yo creo que el problema en el debate de la República también hay mucha gente que primero ha heredado el cliché de la República violenta quema iglesias y entonces no sabe realmente a dónde mirar si no mira a una monarquía. Y yo creo que este ha sido un gran error de la izquierda española. Yo creo que hay varios grandes errores de la izquierda española. Uno ha sido la laicidad y yo creo que uno ha sido este. Y es muy fácil explicarle a la sociedad española esto si, por ejemplo, no sé, algún partido político se le hubiera ocurrido. Y voy a poner más peso en el PSOE, que es el que tiene más poder económico y ha tenido más poder político. Pero hacer, por ejemplo, una reunión de presidentes de repúblicas en España, que pueden ser desde Estados Unidos hasta una canciller alemana. Quiero decir, para que la gente entienda que cuando hablamos de república, porque eso ha quedado mucho en esa cultura franquista, están hablando del caos y de una cosa informal, mucho más bananera que muchas de las repúblicas europeas ha sido esta monarquía. Pero todo eso hay que hacer mucha pedagogía. Entonces la gente, hay mucha gente que desconoce qué hay más allá del muro del rey, que nos vende, que aunque sea corrupto nos protege. Igual no se está contando una milonga. Yo creo que ahí hace falta también una gran labor de pedagogía. Es un debate muy complejo. Son modelos políticos que tienen cosas muy positivas. La república tienen algunas cosas que la ciudadanía debiera conocer. No es tan sencillo, no es un debate, habría que abrir, o además una conversación profunda sobre la monarquía ha aportado cosas peores que beneficios a este país. Habría que abrir un debate sincero, honesto, pero para eso se requeriría un sosiego y un consenso político que en este momento no hay. Abrir un melón como este, tú crees que, no ya que es posible, pero yo creo que hay que empezar a considerar un poquito más adulta a la ciudadanía. Pero, claro, siempre se está posponiendo bajo este paraguas, bajo esta excusa. Pero, ¿en qué momento la ciudadanía o la política está preparada para abrir un debate de esta naturaleza? Si no empieza a hablarse de ello, nunca sucederá que se pueda plantear sobre la mesa con pros y contras. Porque, desde luego, lo que sí que parece es que se da carpetazo a estos asuntos con una naturalidad en España. Bueno, no hay más que ver. La huida al extranjero, la salida, el viaje, el cambio de domicilio, como lo quieras denominar si quieres ser preciso. La salida de Juan Carlos de Borbón de España se ha dado carpetazo en pleno mes de agosto. Como si no hubiera ocurrido nada. Sigan circulando, vuelvan todos a sus casas. Tenemos a la máxima autoridad del Estado, al símbolo de la transición, que estaba cobrando comisiones milmillonarias, haciendo regalos milmillonarios a sus amantes. En fin, y se ha dado un cambio. Usando dinero público para reparar palacios dentro del complejo de la zarzuela para tener un picadero real. Quiero decir que... O sea, es que... Pero ayuda mucho a los negocios españoles. Nos ha jodido que se ayudan los negocios españoles. Bueno... Con esas comisiones le ayudo a lo que sé. A los de sus amigos, ¿no? Bueno, yo creo que... A ver, nadie puede idealizar una república porque la república está hecha de personas. Y desgraciadamente las personas hay de todo y no somos ideales. Pero hay un principio básico, que es el hecho de que para que alguien me represente o yo pueda aceptar que me representa, tiene que haber sido elegido por una mayoría, ¿no? Por mi voto, por una mayoría, ¿no? Igual yo he participado de pocas mayorías en mi vida. Pero ese es un principio fundamental. Y luego aquí la historia lo que tiene que desvelar mejor es como... Todos esos apoyos es porque para toda la... Para todo ese dinero franquista, Franco era... Goodfellas, uno de los nuestros. Entonces, quiero decir, ese es el que tenía que ser, ¿no? Porque incluso Suárez no sirvió en un momento y, bueno, pues se lo cepillaron radicalmente. Entonces, Juan Carlos era... Bueno, había estado formado para eso y ya estaba participando. Yo hablaba antes de esa fundación. Desde el minuto uno, él ya estaba haciendo esos tejemanejes, ¿no? Y entonces, bueno, pues qué mejor que un corrupto como nosotros para jefe del Estado de todos nosotros. Eso es lo que debieron decir las élites, ¿no? Y luego todo ese discurso, que también lo usaba mucho la extrema derecha. Estoy recordando el documental después de, ¿no? Donde está mejor retratada, yo creo, la transición. Que he hablado de aquí yo varias veces, pues soy muy fan. Pero hay una escena donde sale un hombre en un acto de fuerza nueva en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Y está hablando de cómo con los españoles somos muy borregos. Entonces necesitamos a alguien, un pastor con un palo muy duro, que nos lleve por el buen camino. Porque si no, y empezaba en la numerad, si no todas se vuelven putas, todos maricones. Bueno, suelta y una parrafada, ¿no? Y acababa de empezar la transición. Pero ese concepto, ¿no? De que somos un rebaño estúpido al que alguien tiene que poner los perros. Que ladren muy fuerte y den mucho susto. Y luego que tenga un palo muy largo y muy gordo el pastor. Porque si no, no sabemos a dónde ir, ¿no? Evidentemente, perfectamente podría haber habido el día 15 de junio de 1977 en España. Una selección de un presidente de la República. Y no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada si hubiera sido el presidente que las élites querían, ¿no? O sea, que ese era el gran problema. Entonces, el rey, que incluso, bueno, pues hay muchas cosas de su participación en el golpe. El golpe no era un asalto al poder, lo que hizo Tejero. Era otra cosa, yo creo. Yo siempre he pensado que era un gran susto para generar orden, ¿no? Y para consolidar la impunidad. Entonces, que nadie pensara que porque iba a cambiar el partido político en el gobierno, no porque el líder de ese partido político se fuera a girar contra la monarquía y las élites franquistas y se fuera a llevarlas a un tribunal, sino que el partido que iba a ganar las elecciones, que había solo el clandestino en la dictadura y hablo del PSOE en el 82, pues la gente pudiera pensar, como cuando ganaron en las municipales partidos republicanos, que había un cambio de régimen, ¿no? Entonces, qué mejor que pegar un buen susto y dejar las cosas en su sitio. Entonces, yo creo que lo que no ha habido, no ha habido. Y es una buena reflexión sobre esto, ¿no? Y estamos entre los chascarrillos del PSOE de soy republicano, pero juancarlista. La izquierda a la izquierda del PSOE, que durante años no dijo ni mude la república, ¿no? Incluso lo aceptó en los años 70, cuando era, bueno, suponía una renuncia y un palo en la espalda miles de militantes que habían luchado y sufrido para que regresara y que cuando llegó el dirigente máximo del PSOE a España le dio un abrazo a Juan Carlos, ¿no? Entonces, quiero decir, ha sido muy conflictiva su gestión mental también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una labor pedagógica, no solo para rescatar... Dicen, no idealices la Segunda República. Decía el otro día Alfonso Guerra, ¿no? Dijo en una entrevista que le hicieron para explicar precisamente por qué había firmado ese manifiesto en defensa de don Juan Carlos, ¿no? Entonces, claro, yo estaba pensando, dice, este hombre que está utilizando, que está disparando contra la Segunda República cuando está hablando de defender a Juan Carlos. ¿Por qué? Porque hay un desprestigio de lo republicano fabricado por el franquismo y mantenido por omisión o por acción por montones de medios de comunicación en ese país, ¿no? Y entonces, yo me puse a hacer una lista y digo, claro, no puedo idealizar a un régimen que creó el sufragio universal, que construyó cien mil escuelas, que sacó la homosexualidad del código penal, que enviaba a bibliotecarias con baúles, con los cien mejores títulos de la historia de la literatura, a los pueblos más recónditos de España, donde el único libro que habían visto era una biblia. Bueno, pues todo eso forma parte, yo creo, de un trabajo que hay que hacer, ¿no? Te llamábamos, Emilio, porque además de ser el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, además de ayudarnos a comprender la historia que tú has estudiado con tanta profundidad, la historia de los últimos cien años en este país que has estudiado con tanta profundidad, tú eres sociólogo también de carrera y tu trayectoria te avala este análisis, pero una cosa que nos llamaba la atención aquí, observando mientras amanecía, ya estábamos María Puntos y yo, frente a la fachada principal del Palacio Real, en estas contraventanas tan icónicas que vieron a la figura de Francisco Franco dando prácticamente el testigo a Juan Carlos de Borbón, a Juan Carlos I a su lado, incluso en sus apariciones públicas en este Palacio Real, frente a la Plaza de Oriente, las herencias que hemos ido viviendo, ¿cómo se ha ido aceptando? A pesar de que la transición dibujó una cosa muy mitificada, que parecía que eran departamentos estancos, daba la impresión de que era, se cierra una etapa y ha comenzado otra nueva, el mundo español es demócrata. Bueno, y aquí se ven cómo los pasos que se fueron dando en la transición entre la dictadura y la democracia fueron pasos cuyas raíces se hunden claramente en algunas instituciones que nunca se llegaron a democratizar del todo. Yo he asistido a algunos de los encuentros que se hacen aquí en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad o con motivo de las Navidades y ves un desfile de personalidades del mundo de la economía, de la banca, de la política, del periodismo, lo peor de cada casa estábamos, pero te das cuenta de cómo se conforman las élites, cómo se protege esa institucionalidad, el poco espacio que queda para el debate social, porque hay todo un conglomerado de intereses que se alimenta así en fiestas, en encuentros, en besamanos, ¿no? Bueno, él viene exactamente de ahí. Quiero decir, él... Y esa es otra de las imágenes que ha tratado de ocultar la Casa Real durante muchos años y es que no se viera mucho. La historia en la que él jura los principios del movimiento en las cortes franquistas, como el que va a ser el heredero designado por el caudillo, que desgraciadamente para él solo tiene una hija. Otro gallo hubiera cantado posiblemente si Franco hubiera tenido un hijo, ¿no? Y podría haber sido seguramente distinta el modelo de sucesión, pero él viene de educarse y de convivir con eso. O sea, cuando Juan Carlos llega a España y se incrusta en el régimen para aprender de los ejércitos y relacionarse con la diplomacia y acudir con Franco, por ejemplo, hay imágenes en las conmemoraciones del 18 de julio que se hacen en la granja de San Ildefonso, en Segovia, bueno, él está aprendiendo y está palpando directamente todo ese mundo, ¿no? Donde, como vemos en la escopeta nacional, llega un hombre allí que fabrica ascensores para jornar al ministro de turno para que a partir de tal fecha todos los edificios, perdón, eran porteros automáticos, lo que vendía el personaje de la escopeta nacional, pues obliga a todos los constructores a poner un portero automático en su edificio. Pues así funcionaba todo. Y entonces, bueno, pues ese heredero ha venido y ha crecido en algo que además para él ha debido ser natural, ¿no? Porque tampoco creo que tenga muchas luces ese señor. Lo digo con todo el derecho que tiene a ser inteligente, pero en el programa de televisión española que emitieron el otro día, hace tres semanas también, que había estado guardado en un cajón, ¿no? En medio de todo este lío. Pero sacó Televisión Española contra la que casualmente estoy redactando y ahora me hice una protesta, pero es otra historia. Sacó ese documental donde el rey habla bastante y es que no dijo una frase inteligente. O sea, luego hay que ver cómo le han construido su mito, ¿no? Yo recuerdo en el documental de la transición de Victoria Prego, como yo creo que es en el segundo capítulo, ¿no? Que es el gran fabricador del mito, ¿no? Ese documental es como... Y entonces sale el rey Juan Carlos, entonces, y sale en su despacho y se está leyendo por la mañana el Frankfurt-Geral Gemayne Feitum. Recuerdo que es un periódico tabloide y lo tiene allí. Y entonces ella da a entender que Juan Carlos de Burgón se desayuna todas las mañanas leyéndose todos los grandes diarios europeos, ¿no? O sea, es ridículo, ¿no? Porque si ha sido así, no le ha dejado ni una huella, ni un rastro, ¿no?, de información en la cabeza. Pero él ha crecido en ese mundo y ha ejercido ese mundo. Y luego ha tenido otro gran apoyo, que aquí muchas veces no se habla, pero que son los Estados Unidos. Aquí hay que... El rey hace un gran viaje a Estados Unidos cuando es un príncipe. Y aquí hay que tener en cuenta que en plena Guerra Fría, con un país lleno de bases americanas, el candidato aquí tenía que estar también validado por el gran ojo que nos vigilaba y nos cuidaba, ¿no? Entonces él también necesitaba ese aval. Bueno, ha tenido esa protección y, bueno, pues lo digo porque posiblemente la CIA que de vez en cuando desclasifica documentos tendrá muchas cosas de las actividades de este hombre, ¿no? Pero el problema está en que para él ha visto que el mundo era así, ¿no? Y el ejercicio del poder era así. Y no lo digo como algo que le justifiquen, sino que ha crecido dentro de ese mundo, ¿no? Sí, absolutamente. No existen las leyes, existen los intereses. Primero miro los intereses y luego ya haremos las leyes. Que hay una cierta paradoja en todo esto porque algunos de los mayores defensores del juancarlismo decían, es que sus modos, sus prácticas, son las únicas que nos sirven frente a otras monarquías, a la monarquía saudí, a otros lugares donde ese tipo de, bueno, asuntos coloquiales, esta conducta que tenía el rey Juan Carlos, tan dicharachero, pues permite abrir negocios para España y justificaban un poco las... Bueno, vamos a tener muchas semanas para hablar. Tampoco hoy pretendíamos hacer un análisis de una extraordinaria profundidad porque nos parece que es especialmente un símbolo. Es la caída de un símbolo. Es muy icónico. Es un símbolo, además, no solo sobre las altas instituciones del Estado, sobre la manera en la que se paternaliza la ciudadanía. El calpetazo que se ha dado en la prensa es absolutamente simbólico. Ahora vamos a hablar, en todo caso, con James Badcock, la persona que comienza a tirar del hilo, que empieza a investigar en la prensa internacional estos asuntos, que publica en Telegraf el primer texto sobre esto. Claro, tiene que estar absolutamente fascinado de haberse encontrado de pronto con que todo ha derivado en la salida, en la marcha del rey Juan Carlos de su país, de España, y huyendo a estos lugares. Pero bueno, en todo caso, teníamos muchas ganas de hablar contigo, Emilio. Esta va a ser una temporada en la que vamos a tener que hablar largo y tendido porque tenemos sobre la mesa numerosos asuntos. Tenemos, además, los rebrotes, la pandemia, el confinamiento, la crisis política, la esperanza de la vacuna, la vuelta al cole. Tenemos por delante una cantidad de retos que nos van a obligar a estar muy abrazados a pesar de la necesaria distancia social en este tiempo, pero va a hacer falta más que nunca mucha compañía, mucho sosiego, mucha tranquilidad para afrontar los debates, pero también mucho cariño. Bueno, el que tú me des, Fernando. Tú sabes que yo tengo cariño para dar y tomar. Que yo nunca me... Nunca te has caracterizado por la retención de cariño. Exacto. Sí, sí, sí. Sabes que a mí la edad lo que me produce es incontinencia de amor. Mira, voy a... Bueno, como me vas a echar, voy a contar una anécdota. Pero que sea de algo cariñoso. Y esto, porque está la audiencia, además, te echaba mucho de menos. Que nos dicen, a ver cuándo vuelve Emilio Silva todos los días. Que digo, pues un día vamos a hacer una combinación diaria de Emilio Silva, Pepe Romero, para hablar de política, para debatir de política, para tal. O sea, que cuando tengas tiempo y te apetezca, tú te sumas siempre que quieras, porque tú sabes que la casa cafetera es tu casa. Pero ahora ya cuenta anécdotas y tal, pero me da mucho cariño a los que te echan mucho de menos. Que tiene que ver con el emérito, ¿no? Bueno, y es una mezcla de cosas, pero esto cuando ayer me dijiste, ¿no? Que iba a hablar de este asunto, de pronto me acordé, y lo voy a contar como un homenaje a la persona que me contó, evidentemente, no a él, aunque los mezcle, ¿no? Hace, cuando yo encontré en el año 2000 la fosa donde estaba mi abuelo, dos semanas después me dijeron que había en el Bierzo un homenaje a tres guerrilleros que había asesinado la falancia, ¿no? Y entonces me volví a ir al Bierzo y había allí algún exguerrillero, estaba la mujer de Matilde, la mujer de un guerrillero que tuvo que salir de España con muchos problemas, porque medía casi dos metros y tuvieron que hacerle un agujero en un asiento para sacarlo por la frontera y que no cantara tanto porque era gigante. Y había allí un hombre que era de un pueblo de Lugo, se llamaba Araya, que se llamaba Negrín. Y era un hombre bastante mayor, había estado muchos años en el monte, y entonces estaba empezando, yo creo, a tener un poco de Alzheimer. Y cuando hablabas con él, cada poco repetía una frase que era como un personaje literario, y decía, cuando estés en el monte, escapa siempre para abajo, que para arriba eres un blanco lento. Entonces seguía hablando y volvía a decirlo, cuando estés en el monte, escapa para abajo, que hacia arriba eres un blanco lento. Y era como un, yo qué sé, como la hoja de papel de la hoja roja de Líguez. De vez en cuando iba apareciendo la frase, que yo creo que es lo que ha hecho este hombre en el fondo, que es ir hacia abajo, porque hacia arriba, como estaban las cosas, y eso que la prensa española dispara poco, pero era un blanco lento. Bueno, que te veremos más a menudo. Venga, aquí andamos. Aquí andamos para lo que haga falta. ¿Has descansado este verano? ¿Has cogido energías? Pues he pasado frío, he entendido una chimenea en agosto, he venido al norte a ruir del calor. Así que yo feliz porque... Vamos a tener que hablar de un montón de temas, porque tenemos que hablar de la responsabilidad individual, con todo esto de la mascarilla, la distancia social, también cómo nos afecta como cultura, las dificultades extraordinarias para no dar abrazos a la gente a la que queremos. Todo esto es... Oye, ayer estuve, fuimos a Cuenca, ayer estuvimos en las puertas de una residencia, no se podía acceder por motivos evidentes, felicitando el cumpleaños a la abuela de María, de María M. Chica. Y 90 años cumplía. Lo doloroso, la dificultad de esta generación, que lo ha visto todo, que ha tenido que, con unos enormes sacrificios, vivir toda la posguerra, las dificultades económicas que supos, la pobreza de este país, y ver cómo... Ayer se me rompía el alma. Estábamos en Santa María de los Llanos, en un pueblecito que está cerca de Cuenca, y veía a esa generación en los centros de mayores. Los teníamos que saludarles a distancia, manteniendo distancia y seguridad en la calle, en el ratito que pueden salir a la calle a ver los días pasar, que hayan tenido que estar confinados. Tenemos una deuda tan extraordinaria con esa gente, con esta generación. En fin, yo de verdad, vamos a tener que hablar largo y tendido durante toda esta temporada, porque hay muchos asuntos que, desde luego, como sociedad no permiten que nos aplaudamos mucho el comportamiento que hemos tenido durante toda esta crisis. Bueno, yo te quiero añadir que justo antes de irme de vacaciones, porque estoy escribiendo una cosilla, yo estuve comiendo con un bombero que estuvo recogiendo cadáveres en residencias. Y, bueno, esto es para, para, vamos, sería para una reacción muy bestia, ¿no? Porque las cosas, o sea, estos bomberos fueron cuando la UME no podía más, ¿no? Y empezaron a buscar bomberos voluntarios en la Comunidad de Madrid. Y, bueno, es terrible las cosas que le oí, ¿no? Pero, bueno, vamos a tener mucho tiempo por delante, no vamos a resolver hoy en un programa todos los enormes retos que tenemos sobre la mesa. Es un momento para el reencuentro también, para la esperanza, porque paralelamente también hemos encontrado cosas muy positivas alrededor en esta sociedad y en este tiempo. Así que hablaremos y hablaremos largo y tendido. Emilio Silva, gracias de corazón. Cuidarse todo el mundo. Un abrazo muy fuerte. Abrazos. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. Os decíamos, intentando no dejar este asunto, teníamos además el convencimiento de que no podíamos dar carpetazo, no podíamos estar en la misma operación que el resto de medios de comunicación y nos interesa especialmente colocar sobre la mesa los datos tal y como se conocen. Por eso teníamos mucho interés en hablar con James Badcock, que es el periodista que inicia la gran investigación en el periódico Telegraph sobre las finanzas del rey Juan Carlos. Tuvo que ser un medio de comunicación internacional el que empezó a sacar detalles sobre las comisiones y las cuentas opacas del ex jefe del Estado. Internacional, aquí en la cafetera, el capítulo con Pilar de la Peña. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... Bien, pues ya os lo habíamos anunciado la dimensión de este asunto ha tenido una gran repercusión en la prensa internacional. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a toda la resistencia. Bueno, ha sido un verano que cuando ya... Digo, la verdad es que ya desde hace algunos años decidimos que cuando nos íbamos de vacaciones nos íbamos de vacaciones al boicatombe, pero es que todos los años hay alguna hecatombe. Cuando no es la crisis internacional económica o la prima de riesgo es el abismo al que nos conduce. No lo sé, pero siempre hay algo. Y claro, vaya... Falta de gobierno. Falta de gobierno. Y este año han sido numerosos asuntos los que han ocupado la prensa nacional, internacional, muy destacados, muchas repercusiones, pero claro, que el jefe del Estado tenga que terminar en un autoexilio en Abu Dhabi, bueno, ha sido un verano de lo más caliente con una gran repercusión también fuera. Sí, realmente este verano yo creo que se está llevando la palma, ¿no? Este 2020 se está llevando la palma en muchas cosas, digamos que está rizando el rizo y en este sentido es verdad que ha sido una noticia que además quizá no ha sido una sorpresa total porque se venía especulando con algún tipo de solución así, pero tal y como se ha desarrollado, cuándo se ha desarrollado y sobre todo el final, ¿no? Pues realmente nos ha dejado con la boca abierta aunque a pesar de ser agosto, ¿no? Yo reflexionaba de esto de descansar, de recargar pilas este verano, bueno, pues quizá para otro podamos realmente hacerlo. Bueno, ya cuando recuperemos un poco la rutina de los programas ya tendremos oportunidad en las sobremesas de preguntarte qué tal, si has tenido oportunidad de viajar y tal, pero con este tema que nos convoca hoy, claro, tú me decías, sería muy interesante hablar con James Badcock, es el primer periodista que destapó en la prensa internacional el asunto de las finanzas de Juan Carlos de Borbón. Sí, desde Telegraph, él también es corresponsal y colaborador de la BBC y de otros muchos medios muy prestigiosos, pero en concreto desde el Telegraph, que es un diario británico, un diario conservador además, fue de los primeros que ha ido como tirando de los hilos, que ha ido desvelando pues pequeñas cosas, pequeños aspectos que han realmente lanzado yo creo un poquito este debate y esta tormenta, empezando hablando de algunos de los testaferros, algunas de las fundaciones que tenían en Panamá, la Fundación Lucum, Zagatka, de la participación de Álvaro de Borbón, que es un primo del rey que podría haber cobrado comisiones en su nombre, también es el periodista que desvela desde Telegraph que Felipe de Borbón es beneficiario del fondo que tiene Juan Carlos en Panamá, ha hablado también de cómo se pagó y cómo se sufragó la luna de miel del actual monarca, realmente ha llevado un papel casi de liderazgo en todas estas denuncias, también ha habido otros medios, la tribuna de Genève que ha hablado de sus cuentas en Suiza, pero yo creo que quizás es uno de los periodistas que más ha contribuido a poner el foco sobre Juan Carlos primero y por eso creo que es interesante que nos cuente un poquito cómo ha sido, que revele un poco los entresijos y cómo siente y cómo ha vivido él esta noticia bomba que es el hecho de que el jefe del Estado y una figura de tanta trascendencia para la transición y para la historia y la política española de las últimas décadas pues cómo ha sido y qué supone que se haya autoexiliado. Bueno, pues fue un periodista el que destapó la herencia oculta de Felipe VI, fue en el Telegraph, se comenzaron a publicar una serie de informaciones sobre esta fortuna oculta del rey Juan Carlos, era el resultado de un año de trabajo de un periodista freelance británico, James Babcock, James Babcock, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar te queremos dar las gracias porque nos atiendas hoy, nos acompañes, porque, claro, hay algo de paradójico en la idea de que sea la prensa extranjera la que ponga atención en la figura del jefe del Estado, ¿no?, atención de esta manera revelando algunas cuestiones que luego han arrastrado todas las noticias tal y como las hemos conocido. Y lo primero que te quería preguntar, James, porque a mí, claro, esto nos ha pillado en pleno verano, la salida del rey de España y el impacto de una noticia, así es el jefe del Estado en España, el anterior jefe del Estado, ¿no? Tiene una importancia absolutamente extraordinaria y, sin embargo, ¿te parece que está teniendo el impacto que una noticia que afecta así a el modelo de Estado, la jefatura del Estado, la monarquía, el símbolo de la transición, ¿está teniendo el impacto que merece una noticia de esta naturaleza? Pues yo creo que no, yo creo que, como bien has dicho, un anterior jefe de Estado que tenga que, que se vea en la situación, ¿no?, de tener que irse de su país bajo muchas sospechas, con acusaciones, ¿no?, en su contra, en tribunales, en varios países, y yo creo que es bastante raro, luego creo que es interesante que se centrará tanto en un par de detalles, o sea, el debate o el tema se redujo rápidamente a un tema de comunicación, a dónde estaba, a quién no sabía, y yo creo que se ha perdido entre ese debate, ese debate de detalles y también, seguramente, por la época del año en que estamos y desde luego con el tema del coronavirus, yo creo que sí, se ha perdido un poco la magnitud, ¿no?, de este momento. Claro, porque a nosotros nos llama la atención la desatención de los medios de comunicación. Hemos visto en las redes sociales una de las cosas por las que nos queríamos comenzar la temporada en este asunto es porque la gente los oyentes nos decían, bueno, un hecho que era un secreto a voces ha tardado mucho tiempo o por lo menos era un asunto sobre el que se especulaba mucho, ha tardado mucho tiempo en atraer la atención de los medios de comunicación. Ha habido una cierta desatención de los medios de comunicación en España. Decían, eso es un suspenso también, en buena medida, también, ¿no? Sí, también, y quizás se puede relacionar estas dos cosas, porque quizás que no han sido precisamente acciones de los medios españoles que hayan provocado este hecho, ¿no?, el auto auxilio de Juan Carlos, quizás eso también provoca que tampoco pues tampoco hay un una gran sinfonía, ¿no?, de reacción y de, no digo celebración, pero de análisis y de, ¿no?, relacionado con este hecho, porque, bueno, digamos que él pudo mantener en secreto muchísimas actividades suyas durante muchos, muchos años y quizás no muy apropiados para un jefe de Estado y está claro que la prensa en España, a lo mejor no bloque, a lo mejor es muy injusto hablar de la prensa en España, pero muchos medios en España y sobre todo algunos, ¿no?, que realmente tienen recursos y que tienen una responsabilidad, ¿no?, de ser un gran medio y de poner el foco en temas de importancia capital, pues, sí, que han sido cómplices, ¿no?, en ese proceso, en esa clandestinidad, en la vida personal del jefe de Estado, pues, también, por eso, quizás, pues, eso es un tema que, bueno, que tiene muchas luces y sombras y no se trata de la forma que merece, quizás, ¿no?, no se pone el foco bien en esta situación y en todas sus implicaciones, ¿no?, y en cómo se ha llegado hasta este punto. Sí, es curioso, parece que es como un, al final, es casi como un tema más de verano, nubes de verano, de casi un tema de más de gente, ¿no?, pero sobre todo en un acontecimiento de gran calado simbólico, yo creo, o sea, esto, ¿qué dice, no?, qué dice de cómo se ha gobernado en España y gobernar en el sentido amplio, no solo los gobiernos democráticos, sino, pues, eso, todo el Estado y también el cuarto poder y las empresas también, o sea, cómo se ha llevado España desde la transición, yo creo que, yo creo que este resultado, aunque esto sea parcial, pero este autoexilio del Rey Juan Carlos, yo creo que es un momento para, sí, para hacer grandes reflexiones y, de momento, no los veo, veo más un enfoque en detalles, en si el gobierno lo ha manejado bien, bueno, no sé, no sé, pero también quizás esa eterna discordia, ¿no?, de España, que parece que rara vez se puede sacar algo en claro, ¿no? Sí, para lo que puede desembocar una reflexión sobre el modelo de Estado, monarquía o república, que incluso se ha empezado a insinuar, pero es momento para el debate y todo eso, para la importancia de una noticia, así es verdad que a nosotros nos sorprende mucho, que siempre hubo mucha rumorología y que había una disociación entre la rumorología que existía en la calle frente a lo que se publicaba en los medios, tú eso, incluso en alguna ocasión has llegado a decir lo que te llamaba la atención, pero claro, te preguntaba porque además de que hablemos, reflexionemos sobre la sociedad española, si está preparado o no para un cambio de modelo y hablemos ahora a continuación con Pilar también, pero te he preguntado esto porque, claro, tú publicas las primeras informaciones en febrero, en febrero, desde febrero hasta ahora han pasado mucho tiempo, llama la atención el propio proceso de trabajo, ¿no?, esa disyuntiva no se trataba tanto, tú no cuentas con un equipo de investigación detrás, de hecho no eres un periodista de investigación, es un periodista con una trayectoria muy larga, llevas 15 años para medios muy importantes, medios de comunicación, pero digamos que no es que hayas necesitado unos equipos de trabajo sino que has puesto la atención donde otros no la estaban poniendo en realidad, ¿no? Sí, a ver, está claro que cada investigación o cada tema pues tiene sus particularidades y el hecho de que yo haya podido acceder a información tan importante y algunos otros medios españoles pues a lo mejor no, bueno, a lo mejor no hay que ser verdadera y sacar conclusiones aplastantes de eso, pero sí, sí que llama la atención, sí que es muy curioso que unas noticias de esta importancia, ¿no? Sobre todo me refiero a porque sí, saqué algunas cosas en febrero, cosas sobre negocios de Juan Carlos, cosas como sus vuelos privados y tal, y luego la noticia bomba es en febrero, ¿no? con lo que realmente provoca una reacción es que la noticia en que Felipe estuviera nombrado, ¿no?, en la fundación Lucum y también en la fundación Zagatka, que es el primo del rey. A ver, a mí, bueno, me llama la atención, casi no me gusta el material, pero digamos que yo creo que los medios en España con muchos más recursos humanos y seguramente tener más responsabilidad, ¿no?, en destapar la corrupción, ¿no?, en estos niveles, yo creo que sí, ha habido un poco de dejación de funciones, está muy claro que Juan Carlos cultivó una época, un reinado muy personalista, ¿no?, y que tuvo una importancia enorme, ¿no?, en su momento y mucho carisma y mucho saber hacer improvisando, ¿no?, de gran parte de la transición y está claro que en algún momento o de alguna forma eso también pues lo ha manejado él y otras personas importantes para, bueno, para poder trazar una especie de ruta pues eso, totalmente personal, ¿no?, realmente tener un espacio, un espacio de acción digamos fuera de la legalidad y fuera de control y no solo de leyes y no solo de tribunales con la inviabilidad pero también de toda la prensa, de toda la información del país, es algo muy curioso, que luego eso se siga respetando o se haya seguido manteniendo después incluso el reinado de Juan Carlos es aún más difícil de entender, ¿no? y luego vemos un poco la reacción del rey Felipe, es muy curioso que él en el famoso comunicado del 15 de marzo él dice que sí, bueno, esto es verdad que me comentaron esto hace un año y es como y esto no como no repercuta no sale nadie lo sabe es algo muy muy difícil de entender yo creo que sí que ha habido una falta de falta de valentía pero quizás sobre todo habla también de una falta de realmente de independencia ¿no? en algunos grandes medios en España algo que claro que está ampeorado también con la situación económica que es muy muy precaria en muchos casos Sí, no, realmente a mí me llama la atención una de las cosas que decía James ¿no? como en España la atención una vez que se ha autoexiliado Juan Carlos se ha centrado en los detalles en si el gobierno lo había gestionado bien lo había gestionado mal en dónde estaba el rey cómo era posible que no se supiera y se ha dejado un poco de lado el hecho tan importante de que la figura que ha sido jefe del Estado y un poco pues padre de la transición y en fin con tanta importancia histórica haya tenido que autoexiliarse los motivos que le han obligado a ello y lo que supone lo que supone para España es verdad que también el hecho que se haya exiliado y que haya resultado que estar en Abu Dhabi tiene bastante simbolismo en sí mismo con lo cual eso también podríamos hablar pero me parecía interesante eso cómo ve James ahora todo lo que ha provocado esos hilos de los que él empezó a tirar pues a lo mejor de una manera con intuición y eso sin grandes medios pero que empezó a tirar me parece interesante saber cómo se siente él con todo esto que ha ido luego desembocando es verdad que también ha habido cuando la tribuna de Geneva ha desvelado las cuentas en Ginebra se han juntado varias cosas pero me gustaría saber eso cómo te sientes tú personalmente ante toda esta tormenta y todo este torbellino que ha ido sucediendo Sí, es verdad es verdad también pues mira me siento orgulloso por un lado todo lo que he dicho está claro que yo en principio no tiene que haber sido yo yo siento que no tiene que haber sido yo quien sacara esta noticia pero no no también hemos tenido cierto coste personal para ti estoy encantado de haberlo hecho y no por no por querer provocar unas consecuencias políticas o legales o otras sino que bueno yo eso soy un periodista freelance no suelo trabajar en temas de tanta importancia no suelo tener tantas peticiones de entrevista como esta ¿no? y y está claro que que yo que me alegro ¿no? y que yo me siento como un pues que he tenido bastante suerte porque sí que es un tema que me interesaba sí que se puede decir que empecé mi investigación meses antes o bueno es un tema que me ha interesado durante años ¿no? esta esta situación tan curiosa desde mi punto de vista de cómo pudo Juan Carlos pues eso tener ese espacio de que de que hablaba ¿no? de como muy tan personal tan fuera de control como jefe de estado también me interesa pensar en qué influencia eso ha tenido ¿no? en 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 todos los temas de del estado y de gobernanza en España pero bueno eso es para otro otro momento sí soy freelance no he tenido tanto tiempo como para no puedo decir que he montado una investigación que era tan tan comprensiva tan tan grande que inevitablemente llegaba ¿no? a a al punto ¿no? álgido ¿no? al cúspide de la corrupción no o sea a mí me interesaba mucho el tema como hobby casi porque todos los días tengo que hacer otras cosas como cualquier corresponsal sobre todo freelance pero pero sí que me interesaba sí que tenía cierta tesón sí que he buscado buscado fuentes y tal y bueno me siento como me siento un poco como un pues un delantero de de segunda que bueno que al final he tenido una oportunidad maravillosa para meter un golazo importante y que tenía que haber metido otros pues probablemente sí pero bueno y tú cuando uno trabaja bastante pues pues le llega algo de fortuna pues bueno pues se celebra eso es mi así lo he vivido digamos es una exclusiva extraordinaria no hay ninguna discusión sobre eso porque además ha desembocado toda una auténtica tormenta política como decía Pilar de la Peña y lo que yo sí te quería preguntar es que llegados a este punto tú llevas tienes mucha experiencia porque llevas 15 años trabajando en España y has trabajado para medios importantísimos conoces a la sociedad española tú crees que la política española está preparada para abrir un debate sobre el cambio de modelo de estado monarquía república honestamente creo que no o sea no por varias razones el momento no es el momento o sea el primero yo creo que está claro que hay que tener un poco de serenidad o sea habrá desacuerdos y eso es normal tiene que haber debate pero sobre todo en un ambiente un poco más sereno ¿no? y bueno es algo que ha faltado a la política española y ahora no solo con el tema de medios pero sobre todo desde que Podemos está en el gobierno yo noto un ambiente de cambio de erupción de Vox bueno falta serenidad también sobre todo falta este trabajo este lo que comentaba o sea el rey se ha ido a David y se comenta detalles de por qué ese país de cómo es comunicado y no hay o sea yo no veo un un dato a nivel necesario ¿no? una información buena con altitud de miras con amplitud ¿no? o sea tendría que haber nos faltan nos faltan muchos documentales en la televisión pública sobre ¿no? sobre estos temas nos faltan nos faltan pues debates serenos ¿no? en la tele no solo no solo un disparo ¿no? desde las redes o tal nos faltan nos faltan muchísimas cosas está claro que al final no es que todo el mundo se vaya a poner de acuerdo de forma mágica en vale lo mejor va a ser esto o lo otro la política española está como está lleva años ya muy crispada y muy polarizada pero sobre todo la opinión pública merece necesita necesita mucha más más información mejor información más serenidad más contraste de de los conceptos las ideas ¿no? de forma más sosegada más calidad yo yo por eso digo que no yo creo que ahora mismo intentar avanzar hacia algún tipo de solución o cambio de modelo yo creo que precipitadamente yo creo que sería pues eso sería muy precipitado no creo aparte que no tiene no tiene no hay ninguna posibilidad de que ocurra ¿no? yo creo no creo que eso es este para este tipo de tema en este momento entonces el Congreso tiene una mayoría muy grande ¿no? a favor de mantener las cosas como están al momento pero sí es una pena llevamos años digamos en que debates y posibles reformas constitucionales surgen surgen momentáneamente por algún momento político por algún tema y luego vuelven a desaparecer y no hay una continuidad no hay un no hay un discurso público muy desarrollado ¿no? es un poco frenético todo es un poco frenético y yo creo que falta falta calidad y serenidad en ese debate público pues James Badcock enhorabuena por estas informaciones por tu trabajo en la materia informativa ya estamos reflexionando sobre eso y sabemos de la importancia que tiene pero es verdad que probablemente en la vida de un periodista pocas veces en la vida en la carrera profesional aparecen noticias como estas y uno tiene la fortuna de firmarlas y poder escribirlas y en un trabajo tan digamos de tan altura como la figura de un rey que esto desemboque en una crisis política de esta naturaleza así que James Badcock gracias gracias por revelarnos esas informaciones a los españoles que también es relevante y muchísimas gracias por acompañarnos muy buenos días y mucha suerte muchísimas gracias muchas gracias por el interés y hablar conmigo y suerte con todo Pilar de la Peña gracias de corazón gracias a vosotras secesionist detaché a Podemos de Taché a Podemos de Populista ahí me equivoqué pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si está ahí pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Caños el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafeteros buenos días cafetera buenos días mundo creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca buenos días resistencia buenos días cafetera buenos días resistencia os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados buenos días cafetera buenos días cafeteros muy buenos días resistencia os saludo desde Miami tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa radiocable.com bueno una de las señas de identidad de este programa en circunstancias normales como sabéis es la agenda de la cafetera porque frente a la agenda setting el lugar donde quieren llevar al debate los grandes medios de comunicación allí hacia donde dirigen el debate público en ocasiones solapa asuntos tan importantes como lo que ha ocurrido con el rey pero muchas veces esto lo que hace es sepultar entre líneas muchas informaciones que vosotros consideráis que son prioritarias que son de primera magnitud que son importantes que hay que destacar en la agenda informativa y a eso lo denominamos la agenda de la cafetera y sabéis en esta etapa además en esta nueva temporada no solamente salpica el resto del programa porque esto mismo que estamos hablando del rey podría entrar perfectamente dentro de la agenda cafetera al margen de la agenda setting pero no nos importa mucho no ir en sintonía en la misma dirección que el resto de medios de comunicación pero vamos a intentar también en esta etapa darle el peso que merece a esta agenda cafetera María y pensamos que además son algunas de las bases contra las que colisiona precisamente la extrema derecha que con la irrupción de la extrema derecha en buena parte del mundo y en algunos países que nos rodean nos damos cuenta que hay algunos temas que son el epicentro de sus batallas ecología inmigración feminismo bueno esos son asuntos que componen también la agenda de la cafetera si además yo creo que estamos en una situación en la que la agenda cafetera en este caso pero sobre todo en el que no hay que dejar que la pandemia bueno pues no deje vernos otros asuntos como los que decías ¿no? el tema del rescate de refugiados que sigue estando en la agenda sigue teniendo que estar en la agenda política y en la agenda pública y también debería estarlo continuamente en la agenda mediática también el tema del cambio climático de la emergencia climática que sigue estando lo decían incluso desde Naciones Unidas el propio Antonio Guterres hablaba de esto mismo ¿no? de que incluso las acciones que hagan los gobiernos contra el COVID eso también va a repercutir en el planeta es que además con una crisis como esta corremos el riesgo de que monopoliza completamente la información lo hemos visto durante meses era el único asunto del que se hablaba en las páginas de los periódicos y han quedado sepultados asuntos que son de primera importancia por ejemplo la inmigración por ejemplo es verdad el cambio climático va a ser una de las grandes crisis que vamos a tener que afrontar yo que he estado este verano en Asturias hablaba con padrino que tiene casi 90 años y me decía digo lo que no veo son muchos pájaros dice es que han desaparecido dice es que cuando yo era pequeño dice aquí nevaba todos los años dice llevamos años que ya no neva dice cada dos años neva en esta zona en una pequeña aldeita rodeada de praos en medio de Asturias cerca de Avilés y decía el cambio ha sido increíble dice la desaparición de muchos insectos que yo reconocía cuando era niño la desaparición de muchas especies de aves que yo reconocía perfectamente cuando era niño la desaparición de múltiples tipos de animales y estamos asistiendo al cambio absoluto de nuestro ecosistema de nuestro medio de las temperaturas de los ciclos era mucho más verde Asturias sigue siendo por definir los que somos además de la de la meseta central siempre nos sorprende mucho el verde de Asturias pero está cambiando hasta hasta el el lo hemos visto hasta en Madrid en Madrid durante el confinamiento han vuelto los pájaros volvíamos a escuchar los pájaros por la mañana que es algo que yo nunca lo había escuchado aquí en Madrid y creo que en eso la pandemia el confinamiento en concreto nos dio la oportunidad de poner en valor el planeta en el que vivimos de poner en valor la protección del planeta en el que vivimos y no sé si realmente hemos aprendido de todo esto lo hablábamos además incluso con Uralde hacíamos esa reflexión de bueno a ver si esto si el confinamiento nos hace reflexionar sobre la importancia de proteger nuestro entorno mañana le pediremos que analice también los retos que tenemos por delante en esta temporada que no son pocos en materia medioambiental porque además hay algunas algunas noticias muy importantes muy buenas como la aprobación de esta ley de medioambiente del gobierno veremos tendremos la oportunidad de profundizar en ello pero en efecto hay muchos temas que están sobre la mesa y que nos pedís que tienen que tener protagonismo hemos visto el rescate en el Mediterráneo claro ahora después del confinamiento con la campaña de verano también donde hemos vuelto a ver cómo se incrementaba el número de embarcaciones que se echan al mar buscando una oportunidad y hemos visto el Luis Michel el barco de rescate este que está financiado por el artista Banksy que ha conseguido finalmente transferir personas rescatadas al Sea Watch hemos visto también que Open Arms se había encontrado con ellos y tenemos ha conseguido Banksy que se ponga el foco de nuevo otra vez en el Mediterráneo con esta acción sí pero lo tenemos que traer además a colación aquí a la agenda cafetera porque es verdad que al principio tuvo una gran repercusión por el tema de que el propio Banksy y bueno el propio barco también está dibujado con dibujos del artista y en su momento tuvo una gran repercusión lo que pasa es que hay que tener seguir poniendo el foco desde las redes sociales de Luis Michel están llamando hacían una llamada de socorro buscaban puertos seguros y el caso es que al final el Sea Watch ha conseguido transferir a las personas rescatadas a las 150 personas que había a bordo de Luis Michel hay que decir que además la situación era límite en el Luis Michel porque incluso el propio sábado emitieron una llamada de socorro porque tenían sobrecarga al llevar más de 200 personas rescatadas y los guardacostas italianos transfirieron a 49 personas luego las 150 restantes han sido las que han sido transferidas al Sea Watch que hay que recordar que el Sea Watch ya llevaba más de 200 personas es decir que ahora se encuentra con más de 300 personas a bordo esperando un puerto seguro pero no son los únicos barcos de rescate ya desde la propia Organización Internacional para las Migraciones y desde ACNUR llevaban pidiendo el desembarco inmediato de las más de 400 personas rescatadas en los últimos días por diferentes organizaciones lo que nos lleva a pensar que incluso ante una situación a nivel global tan crítica como la que ha situado la pandemia incluso en estas situaciones hay personas que se arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor incluso a un continente como el europeo en el que nos encontramos con una pandemia Y luego si hablábamos de la emergencia climática está la responsabilidad de las propias administraciones de los gobiernos lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro hay algunos datos que son estremecedores en el Amazonas los incendios van camino de marcar un nuevo récord y incendios no solamente que pasan digamos bajo la mirada de una administración que consiente que acepta y que incluso estimula esta forma de recultivo los incendios en el Amazonas están camino de marcar un nuevo récord Sí, lo decían ya desde incluso medios internacionales en Euronews también en Deutsche Well hablaban de ese aumento de los incendios ya el año pasado en el mes de agosto de 2019 las cifras de incendios ya alarmaron y preocuparon gravemente pero además ahora podríamos incluso encontrarnos con unos incendios todavía más devastadores que los de agosto de 2019 se hablaba de que solo en los 10 primeros días del mes de agosto de 2020 de este año se contabilizaron más de 10.000 incendios lo que suponía decían el agosto con más activos desde 2010 incluso ya el 4 de agosto Human Rights Watch hablaba del caso concreto que tú comentabas el caso de Brasil y decía que entre 2004 y 2012 sí se había logrado una reducción del 80% en la deforestación sin embargo después de 2012 hablaban de que los recortes presupuestarios y las políticas equivocadas debilitaron a las instituciones gubernamentales que se encargaban de aplicar las leyes ambientales y la deforestación volvió a aumentar desde 2012 así que vemos como también la gestión política influye en la protección evidentemente de nuestro entorno En educación hoy cuando todas las portadas de los periódicos enfocan miran hacia el comienzo del curso y hay una gran preocupación entre los padres por la manera en la que van a depositar a sus hijos en medio de esta pandemia en los centros escolares vemos en la portada del periódico El Mundo una entrevista a Enrique Osorio el consejero de Educación de Madrid que decía va a ser más difícil contagiarse en el colegio que fuera de él incluso desde el gobierno intentaban enviar mensajes de tranquilidad a la ministra de Educación Celá decía en el periódico El País la pandemia ha demostrado que la escuela es insustituible y trataban de enviar mensajes de tranquilidad antes escuchábamos también a Pedro Sánchez pero como decía la ministra si algo se ha demostrado en la pandemia es que la escuela es insustituible y que los resultados de la presencialidad son insustituibles también esto se ha demostrado pero también se ha puesto en manifiesto otra cosa y es que las familias necesitan a la escuela para la conciliación y claro es un debate difícil obviamente esa disyuntiva existe y somos todos conscientes las familias tienen que dejar a los hijos en algún sitio para poder acudir al puesto de trabajo y eso imposibilita que mucha gente pueda atender a los críos en casa y todos los riesgos que eso conlleva bueno con este debate también conocemos el gran suspenso de la educación en España que ha sido el acceso a la educación online cuando hemos tenido que confinarnos en el domicilio y poner en marcha desarrollar de forma precipitada planes de estudio y estructuras y operaciones y prácticas para educar a distancia hemos visto las extraordinarias dificultades y el camino tan lento que vive la educación en España según la OCDE España está a la cola en acceso a educación online si hablábamos de las cosas que habían destapado la pandemia y esta es una de ellas el caso es que es de los países con un internet más rápido sin embargo somos uno de los países que más carecen en tecnología nos encontramos con que se ha analizado en este estudio la situación de 30 países de la OCDE y advierten de esa brecha entre el acceso a internet y el acceso a la educación online que no es lo mismo en el caso de España nos encontramos con eso mismo con que sí es uno de los países con un internet más rápido pero hemos suspendido en el acceso a la educación online es decir el acceso que puedan tener los alumnos a esa tecnología incluso comparaban decían que por ejemplo en el caso de España solo el 78,4% de la población puede disponer de ordenador en casa nos puede parecer mucho un 78,4% pero es que el caso es que en Noruega es del 94,9% así que vemos como una vez más tenemos una asignatura pendiente en España con el tema de la educación y además algo que lo vamos a tener que necesitar porque la pandemia por el momento ha venido para quedarse al menos hasta que tengamos una vacuna y el caso es que la educación online va a ser uno de los grandes retos que va a tener que afrontar la educación en España Es muy difícil este año Le he dicho a Pepe Romero que esta misma semana cuando conversemos intentemos mirar hacia el futuro con cuáles son las oportunidades que los expertos creen esos puestos de trabajo que en estas circunstancias en esta situación y con el mundo que parece que estamos configurando que oportunidades profesionales se abrirán que otras cosas parece que se descartan en este mundo tan complicado que parece que se está inaugurando porque claro algunos padres conversábamos con la extraordinaria dificultad que surge ahora cuando una buena parte del curso parece que no se va a poder aprovechar y los niños van a pasar mucho tiempo en casa y si no tenemos estructura para educar a distancia si no podemos prácticamente utilizar el tiempo para que accedan online de forma eficaz a seguir el programa lectivo ¿en qué podemos aprovechar el tiempo? ¿qué podemos hacer los padres para que los críos había quien decía sugerencias muy buenas hicimos alguna pregunta en Twitter este verano y había gente que contestaba diciendo hay que hacerle una selección de libros a tus hijos para aprovechar este tiempo de libros que de otra manera probablemente en el colegio no leerían o sea no sé si es tiempo de recuperar Federico y su borrico o Perico y su borrico no sé cuál es la selección de libros cuál es lo más apropiado para cada edad no sé qué es qué es lo que en esto también le preguntaremos un poquito a Pilar del Río a ver en esta etapa qué podemos hacer los padres había quien decía bueno pues dado que no puedes avanzar lectivamente no puedes avanzar en el plan en el plan educativo pero a lo mejor si le puedes apuntar a formación sobre programación que es evidente que va a ser una oportunidad de cara al futuro a lo mejor comercio internacional no tanto pero a lo mejor programación informática claro pero ahí también hay problemas de desigualdad eso es evidente evidentemente así como la educación pública lo que hace es brindar la universalidad de la educación vengas de donde vengas por eso yo creo que también la ministra hacía especial atención a la educación presencial porque van todos al colegio y tienen los mismos recursos vengan de donde vengan sin embargo si te quedas en casa solamente tienen los recursos que puedan tener tus padres bueno uno de cada tres niños en el mundo no puede ni siquiera acceder a clases a distancia si su escuela cierra si hablamos de desigualdad hablamos también de aquí en España por ejemplo las comidas para múltiples niños los desayunos para múltiples escolares pero es que uno de cada tres niños en el mundo no puede acceder a clases a distancia si cierra su escuela solo decía un informe de Naciones Unidas y además hacía en especial atención UNICEF decía pedía la repertura segura de las escuelas en la pandemia y decía si no es posible al menos que se consideren clases compensatorias en el futuro porque creen que es necesario decían cerrar la brecha digital que hace que millones de niños ahora mismo se estén perdiendo de la educación básica y fundamental para su crecimiento decían que al menos un tercio de los niños en edad escolar no tuvieron acceso a clases virtuales u otro tipo de aprendizaje remoto como pudiese ser a través de la televisión o de la radio cuando por la pandemia se cerraron todas esas escuelas lo contamos en su momento como Naciones Unidas ponía especial atención en las zonas más desiguales y también en lo que suponía ir a la escuela como decías no solamente el acceso a educación sino también era un sitio en el que también pues contaban con comitas y contaban con recursos que en sus casas no podían contar con ellos es verdad que también hablan en este informe de que los más afectados los alumnos más afectados son los escolares del África subsahariana donde el aprendizaje a distancia no llega a la mitad de todos los estudiantes por ejemplo también hablaban de que en América Latina y el Caribe como mínimo 13 millones de niños no pueden acceder al aprendizaje remoto lo que revela que sí que evidentemente hay una desigualdad en el ámbito educativo y que sí la pandemia también afecta de manera desigual incluso también a nuestros alumnos estás escuchando la cafetera bueno pues vuelve las rutinas vuelve todo a la normalidad vuelve la familia vuelve este grupo de personas que se abrazan cada temporada en torno a una gran cafetera a estar juntos otra vez y la verdad hemos echado mucho de menos me consta que María Punto es también porque lo ha dicho reiteradamente me consta que Pilar tres cuartos de lo mismo está ahí pesada y no pero todos hemos echado mucho de menos este espacio porque en tiempos de incertidumbre va a ser más necesario que nunca estar en comunidad así que bueno estamos siguiendo el chat hoy como decimos es un programa un poco especial porque lo hacemos desde las no lo hacemos desde el estudio lo hacemos aquí desde las inmediaciones hay que decir que lo han colapsado hay veces que si no refrescas no el chat no sé que le ha pasado he visto que estaba bastante colapsado he visto los mensajes también en twitter estoy viendo los mensajes en los grupos este año vamos a intentar bueno os contamos un poco cosas que hemos pensado hemos pensado en primer lugar hemos reflexionado mucho sobre el año la temporada porque por delante tenemos muchas preocupaciones y decíamos al principio una gran polarización política eso se va a traducir sin ninguna duda en crispación ojalá no sea así pero evidentemente eso suele acarrear crispación sigue habiendo intentos muy fuertes para desplazar a Podemos fuera de la coalición muy fuertes incluso dentro del partido socialista vamos a poner el foco en estas cosas las vamos a contar os vamos a contar qué es lo que se cuenta de qué se habla en los oscuros callejones de la corte madrileña esos asuntos que a veces cuentan los periódicos pero que muchas veces no cuentan así que la situación política con la con la moción de censura que pretende presentar la extrema derecha sumado a la tensión derivada de los rebrotes la pandemia el negacionismo sobre lo que está va ocurriendo en fin todo esto esto es una coctelera que provoca mucha preocupación porque también se está generando un clima que asusta mucho porque es el caldo de cultivo perfecto para los salvapatrias para los que creen tener todas las respuestas para los que vienen con las banderas de la resurrección y por lo tanto vamos a tener que estar muy atentos y sobre todo muy unidos y pensábamos eso y estábamos hablando y decíamos bueno lo que tenemos es que intensificar mucho la relación con la audiencia no solamente abrir los teléfonos a las opiniones de los oyentes como estamos haciendo al análisis de los oyentes nuestro gran cuerpo de analistas y tertulianos que forman parte de los oyentes repartir mucho café repartir también algunos dulces y otros con un poquito de sal vamos a tener que pensar mucho en qué hacemos para estar juntos como comunidad para eso se va a incorporar alguien que va a hacer aquí en la cafetera una suerte de enlace con la audiencia una especie de embajador de diplomático ante los oyentes de embajador ante los oyentes César Dos Santos que nos va a acompañar con el que además podemos hacerlo a través de nada cosas muy solemnes ni muy petulantes intentaremos que sea a través de pequeños juegos a través de pequeñas prácticas a través de pequeños intentar intensificar un poco más la relación porque una de las cosas que hemos observado cuando preguntábamos qué es lo que más os gustaba de la cafetera es que una buena parte de la gente nos decía el espacio de la sobremesa allí donde se siente acogido allí donde sientes familiaridad y para nosotros es muy importante esto vamos a estimular mucho los grupos los de Twitter los de WhatsApp vamos a intentar que estén muy presentes en la vida de la cafetera ¿vale? entonces cuando empecemos un poco con las rutinas habituales del programa ya iréis viendo como tanto por la incorporación de César como el propio peso en el resto de las secciones queremos que esté que esto esté muy presente porque sin alterar cuál es la filosofía que vieron hacer este programa es un programa informativo por lo tanto habla de la actualidad pero también es un espacio para la compañía y para la familia y para darnos mucho cariño porque esta va a ser una etapa que lo vamos a necesitar y si algo ha demostrado el confinamiento es que se necesita mucha red social mucho apoyo emocional vamos a necesitar mucho apoyo emocional y más vale que nos estemos preparando que sepamos que este es un espacio donde ese apoyo emocional está garantizado y también en eso tiene un papel muy importante la información el tratamiento informativo que le demos a las noticias podemos hablar del mismo asunto que otros medios pero la responsabilidad o el tratamiento informativo con el que lo hagamos puede ser radicalmente diferente y yo creo que en esto creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y ya lo haremos que tenemos que estar más pendientes del Facebook dice que algunos somos vintage digo ya no sabía ni que existía el Facebook si el TikTok ya nos resultaba el Twitch ya nos resulta luego vamos probando estas tecnologías también y Instagram también si tenemos un montón de cosas lo que pasa es que es verdad que tenemos muchos grupos tenemos grupos en Whatsapp grupos en Telegram grupos en Twitter grupos cerrados luego está la conversación pública en Twitter y no me ha bajado TikTok porque ya me parece porque te va a pillar Anonymous y te va a decir dice es que en China están pirateándote las conversaciones TikTok bueno y luego dice Facebook ¿qué es eso? dice Dani y luego es verdad en las sobremesas también a ver en las sobremesas hablamos de la vida a veces del amor a veces de las redes sociales a veces del futuro del mundo que se configura porque en este programa queremos intentar comprender mejor el mundo por eso nos interesa hablar de series que hablamos de series con Ana Pastor los viernes porque intentamos mirar cómo es esa nueva cultura audiovisual cómo se está explicando la sociedad cómo nos están previniendo cómo se cómo nos nos están avisando de los grandes cambios que vienen observando series como Years and Years podemos sacar algunas conclusiones dramáticas bueno y luego ya si te hacen ver Contagio la película Contagio que se ha enfadado Mary porque le dije digo es que estoy alucinando es que no sabéis lo que me ha pasado no sabéis lo que me ha pasado hay que contarlo todo hay que contarlo todo resulta que yo no había querido ver la película Contagio que todo el mundo decía es como una fotografía de la pandemia del coronavirus y encima pues creo que es del año 2011 me parece no lo sé ahora lo buscamos y entonces pero de pronto el otro día estaba solo en casa y digo bueno le voy a poner y digo no será para tanto joder es que es como si hubieran hecho un guión del confinamiento un guión del contagio y ahí yo me di cuenta yo lo estaba viendo y dije vamos a desaparecer como especie a lo mejor no es el coronavirus pero como salga un virus y me llamaste altamente letal y entonces llamé a Mary y le dije mira Mary ponte esta peli porque que no la hayamos visto tiene delito yo era por abstraerme un poco o sea yo fue una decisión en su momento cuando todo el mundo hablaba de la película pero es un virus en China que salta al resto del mundo a través de los contactos y de los contagios por cosas como tocar un picaporte y entonces ves como otra mano llega al picaporte siguiente como a alguien se le cae un billete de metro y entonces otro lo coge y se lo da como en fin las pequeñas cosas cotidianas que seguimos haciendo exactamente igual a pesar de lo informados que estamos y cuando ves claro y encima todo empieza con una tos además desde un murciélago empiezan los confinamientos las distancias sociales la mascarilla obligatoria por la calle que yo decía pero todo esto no lo estábamos improvisando porque en esta peli ya contaban cómo iba a ser el proceso se lo conté a Pepe Romero también le digo oye Pepe este guión ya estaba escrito y me dice no hombre es que existen protocolos sí sí macho pero protocolos con la distancia de seguridad por la calle son de dos metros las mascarillas digo yo estoy alucinando y entonces lo dije a Mary y ahora me castiga por haberse la hecho ver hombre a ver es que dormí muy mal esa noche lo pasé realmente mal pero no decían que se habían basado en un virus los protocolos que se suelen utilizar para este tipo de ocasiones o sea no creo que íbamos en esa película no lo sé no lo sé pero estas cosas que tiene la humanidad que de pronto hacen una peli hace diez años y luego calcas en la vida real lo que estaba ocurriendo y dices cómo es posible que alguien pensase un guionista se sentase claro consultaría cuáles son los protocolos en caso de tal creo que se basaron además en un virus en Tailandia en Malasia en Malasia pero bueno es brutal o sea cuando lo estás viendo dices no es posible si aquí pensábamos que todo era improvisado bueno por eso pensaba digo si vamos a desaparecer o sea si es que todos vamos con mucha precaución con nuestro botecito de alcohol como niños buenos con mascarilla y de pronto coges el tenedor le pasas la comida a tu familia dices no no puedo ver a los mayores pero luego bueno venga un abracito así sin acercar mucho la cara y digo es que si yo fuera el de la peli iría poniendo el foco el dedo tocando el vaso ese otro que coge el vaso y le añade agua tal digo es que eso sin contar con los que han roto el confinamiento impunemente y todas estas cosas pero es verdad un lío un lío pero bueno de todo esto vamos a tener que hablar porque esta es la naturaleza humana y queremos comprender el mundo queremos comprender bien lo que está ocurriendo y para eso necesitamos también vuestra vuestra ayuda así que hablaremos de eso intentaremos estrechar la relación con la comunidad también también hablaremos con Pilar del Río porque pensamos que la cultura ha sido uno de los grandes soportes en toda esta esta crisis entonces este año que hemos estado además en semanas diferentes con Pilar del Río y entonces hablamos con ella y dijimos Pilar tienes que entrar todas las semanas con la audiencia de la cafetera necesitamos una mujer sabia como es Pilar con tanta experiencia que ha vivido tantas cuestiones culturales que preside la Fundación Saramago de forma que está es parte de la digamos del mecanismo cultural no solo en Portugal sino latinoamericano y por eso nos parece que es muy interesante hablar con Pilar para que nos hable de sus experiencias le decía hasta de tu estado de ánimo de cómo ves la vida de cómo ves la mañana desde Portugal de cómo ves el amanecer de la literatura de los libros que nos puedas recomendar de bueno de artistas de autores de esto así que hablaremos con ella y también de la habilidad que tiene para explicar la realidad en base también a la literatura tiene tantas referencias bibliográficas cuando hablas con ella que es que le salen de una manera tan natural y por eso yo creo que es una suerte que la tengamos aquí va a ser un privilegio así que hablaremos todas las semanas con ella también con Olga Rodríguez Olga Rodríguez periodista experta en derechos humanos experta en Oriente Medio como sabéis fue la persona que se quedó en ese hotel en Bagdad que estaba junto a José Couso cuando las tropas norteamericanas dispararon contra el hotel Palestina y mataron al periodista español de aquello le queda todavía una lesión en el oído a Olga pero que escribe con frecuencia en el diario sobre estas materias es una gran periodista una gran comunicadora tiene una gran capacidad además para conectar con la gente de forma muy poética y le hemos pedido también que nos acompañe semanalmente aquí en la cafetera para hablar de eso de derechos humanos de la mujer de feminismo de grandes reivindicaciones luego tiene una vida cultural también muy intensa nos podrá contar su propia yo también le he dicho lo que queremos también es tener un poco de comunión con la gente que sabemos que tiene una mirada progresista sobre la vida que cree que la sociedad tiene que avanzar pero sin dejar a nadie atrás y esta gente que compartimos esos proyectos vitales tenemos que estar juntos en un espacio como la cafetera así que hablaremos con frecuencia con ella también con Pepe Romero no solamente porque mira al mundo desde una persona que ha conocido desde las más altas responsabilidades empresariales ha conocido el mundo la globalización los cambios sino porque tiene una visión social también muy interesante pero muy fundamentada muy estudiada analiza mucho los grandes movimientos los grandes descubrimientos las grandes innovaciones así que hablaremos con más frecuencia también aquí en el programa con Pepe Romero porque es una voz muy válida muy valiosa que bueno que queremos que tenga más peso aquí en el en el programa también y lo dicho el resto de las secciones con Juan López Duralde para mirar ese gran reto del cambio climático de la emergencia climática siempre desde la postura del activista que terminó metido en política pero sigue teniendo ese pozo todavía un poco revolucionario ahora dentro de las instituciones pero con una mirada todavía transgresora sobre las necesidades de la sociedad con Ana Pastor y la cultura audiovisual la importancia del cambio de este tiempo que estamos viviendo y esa generosidad de Ana también que se presta cada semana a charlar con nosotros y acercarnos a personas a las que de otra manera muy difícilmente tendríamos acceso también en el mundo de la cultura y de los de los actores de los directores de las series y a Emilio Silva con quien hemos podido conversar hoy bueno es parte de lo que vamos a intentar trasladar la temporada que viene manteniendo el espíritu informativo y también de compañía de este programa así que os pedimos ayuda os pedimos apoyo también y cariño sobre todo cariño mucho cariño el mismo cariño compartido que nosotros que nosotros sentimos pues intentaremos extenderlo así que nos vamos a marchar pero hoy en este programa tan atípico tan especial aquí en las inmediaciones del Palacio Real enviando este mensaje tan simbólico sobre una sociedad a la que no se le puede dar carpetazo unos asuntos que no se pueden obviar una mirada que tiene que trasgredir un poco también informativamente aunque solamente sea desplazando el foco de atención o desplazando el foco de interés y en fin muchísimas gracias a todos los que hacéis posible esto muchísimas gracias a los mecenas este además va a ser un año muy difícil así que todos los que os estáis incorporando y habéis podido permanecer como suscriptores de este programa os necesitamos más que nunca y os agradecemos más que nunca vuestro apoyo y vuestra compañía y nos vamos y mañana ya comenzamos tranquilamente la temporada mañana es 1 de septiembre hoy con esta primera puerta con esta ventana abierta frente al palacio real estás escuchando la cafetera gracias Mary gracias y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola allí donde estés y vamos a estar a tu lado la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas i've had enough of my wandering you raised me out of the clay for more than the scope of my own dream i un oh i oh i oh Gracias.